Nos encontramos con el doctor Rony Yuman, un excelente abogado ecuatoriano, que esta noche ha acompañado a una de las páginas más brillantes de la comunidad ecuatoriana. Abogado Yuman, yo creo que era necesario un encuentro de esta naturaleza. La comunidad ecuatoriana, igual que los profesionales ecuatorianos, han venido creciendo de una manera extraordinaria, y creo que era justo que esta comunidad conozca a sus profesionales. Bienvenido a Punto por Punto Internacional. Muchas gracias, muchas gracias. No, quería agradecer a la jueza Carmen Velázquez. Fue una magnífica idea y un acercamiento de estos hacía falta. Y salió excelentemente bien y nos hemos conocido más de cerca con los colegas y esperamos que sea, como usted dijo, el principio de una gran aventura juntos los profesionales de la ley, del derecho. Yo creo que la iniciativa surgió en la medida de que hay problemas y creo que dentro del campo de inmigración, en el cual usted domina perfectamente, era necesario que nuestra comunidad sepa que existen aquí brillantes profesionales, como el caso suyo, como el caso de mucha gente inteligente, que está aportando a la comunidad. Creo que ahora se abre el panorama para poder decir que tenemos profesionales, de que el país aquí, donde nos han recibido los Estados Unidos, tenemos, contamos con excelentes profesionales y creo que esto va a ser la base para que tanta gente que necesita, pues, acuda hacia nuestros profesionales. Así es, y hay bastante gente que ha emigrado a ese país, no solamente del Ecuador, sino de todo el mundo, ¿no? Aquí en Nueva York estamos en la... no es por nada que le dicen la capital del mundo. Y existen también bastantes profesionales ecuatorianos, gente muy confiable, muy profesional, que ha logrado muchas cosas. Ha hecho grandes logros profesionales, comenzando con la jueza Carmen Velázquez, por supuesto, la primera jueza ecuatoriana en Estados Unidos. Y eso es algo, es un gran, gran logro. Estamos muy orgullosos de la jueza. Y sí, efectivamente, desgraciadamente han habido muchos casos de fraudes en el campo de inmigración por gente sin escrúpulos, pero los que están aquí esta noche no son así, son profesionales, cabales, muy honrados, gente muy profesional. Precisamente esta noche, el abogado Ronald Youngman, e igual que el resto de profesionales, ha recibido un honor al mérito, al mérito a su trabajo, al mérito a su profesión. Y creo que nosotros nos congratulamos de saber que estamos rodeados por una sociedad, por unos profesionales que a partir de ahora creo que van a tener más trabajo, beneficio de nuestra comunidad. Pedimos a toda la comunidad ecuatoriana que pueda tener la oportunidad de acercarse a estos profesionales y saber que qué más. El padre y la madre son los primeros que nos pueden auxiliar. Y dentro de nuestra comunidad, creo que nuestros profesionales son los primeros en ayudar a su comunidad. Así es, y bueno, hablando del Ecuador, la gente, nuestra meta es ayudar a la gente. Esa es nuestra meta principal. El Ecuador, como yo siempre digo en mi programa, ha sufrido desgraciadamente, hablando de inmigración, ha sufrido una tragedia humana. Hay muchos padres de pueblos como Biblian, de Cañar, de Chordalec, de Golaceo, que no han visto a sus hijos en 15, 20 años y viceversa. Y eso es una tragedia y esperamos que muy pronto termine eso, que las familias se reunifiquen, que los núcleos familiares estén unidos. Esa es nuestra meta. Finalmente, agradecerles absolutamente a toda esa comunidad que hoy se hizo presente para conocer a sus profesionales, para conocer a sus abogados, para saber el medio que tenemos. El medio ha cambiado. Los profesionales se encuentran aquí y esperemos que esto sea un logro importantísimo para toda la comunidad. Desde el Consulado General del Ecuador, para radioitv.las.com, les habló Rafael Galo Rodríguez Uriaca. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael.